Un tema que tiene que atender la Secretaría de Relaciones Exteriores y mejorar todo el servicio para ayudar, atender como lo merecen nuestros paisanos migrantes, que los 50 consulados funcionen bien, que se tengan equipos, buena tecnología, pero sobre todo que haya servidores públicos, personal que tenga deseos de ayudar, de servir, de apoyar. Es una reforma que se está haciendo en todo el gobierno y que se tiene que hacer en Relaciones Exteriores y ya existe un instituto con ese propósito. Es cosa nada más de profundizar en el mejoramiento del servicio en todas las oficinas, todos los consulados. Hay que estar insistiendo, porque no sólo en Relaciones, en todas las secretarías había vicios, desatención a la gente. No se cumplía con la responsabilidad que tenemos de servir a los ciudadanos, pero estoy seguro que en Relaciones van a seguir trabajando para que mejore el servicio. No lo han hecho mal en situaciones difíciles como sucedió con la pandemia, que muchos paisanos, desgraciadamente, perdieron la vida, se apoyó mucho a sus familiares, se estuvo ahí pendiente. Se han hecho cosas buenas, no tenemos denuncias graves de mal comportamiento de cónsules, son pocas las denuncias de mal comportamiento de trabajadores del servicio exterior, pero pues vamos a continuar ayudando, porque en efecto nos apoyan mucho nuestros paisanos, pero también no se resuelven las cosas sólo creando aparatos burocráticos, así era antes. Oigan, ¿por qué no tenemos una secretaría para las mujeres?, ¿por qué no tenemos una secretaría para los adultos mayores?, ¿por qué no tenemos una secretaría para la atención a personas con discapacidad?, ¿por qué no tenemos una secretaría para los derechos humanos?, ¿por qué no tenemos una secretaría para la investigación científica?, todo era crear aparatos. Y el presupuesto se consumía en eso, el gobierno estaba ensimismado, crecía y crecía y crecía el número de funcionarios bien pagados. ¿Cuánto le llegaba a los campesinos?, ¿cuánto le llegaba a la gente humilde?, nada, nada. ¿si acaso cuando habían elecciones que repartían despensas, frijol con gorgojo, ahora no, no hay un municipio que no tenga programas de bienestar, no hay una comunidad en donde exista un adulto mayor que no reciba su pensión. De las 230 mil localidades de México, en todas, reciben algo del presupuesto. Antes no era así, todo se quedaba en el aparato burocrático, con sueldos elevadísimos se creaban con estas oficinas, directores, subdirectores, asesores, ayudantes, viáticos, edificios en renta, vehículos, choferes, viajes al extranjero. Ahí está el caso, que no se debe de olvidar, de las oficinas que tenía la Secretaría de Economía en Ciudades del Mundo, se llamaba ProMéxico. ProMéxico, oficinas bien montadas, de lujo, con puro recomendado, que ganaban bastante, muchos billullos en dólar, como 60 oficinas, además las embajadas. Entonces, ¿para qué las embajadas? Y sólo México, porque siempre pongo el ejemplo de que no hay en ningún país, o aquí no existe en la Ciudad de México, una oficina pro-Francia, pro-Italia, pro-Estados Unidos, pro-Japón, así eran, ¿verdad? Se llamaban así. Pro-México era, ¿no? Pro-México, ¿sí? Pro-México. Pro-México. Gracias por ver el video.